¿Dónde está? En la orilla De C5, esquina izquierda ¿Podéis ir viniendo para C6? C6 Sí, en el faro te espero Parece que no se lo están haciendo llevar reels, me lo pillo ¿Hay gente? Había gente, sí Vale Vente para aquí Sí, salgo por atrás Muchas gracias a mi daddy, que te lo pases bien, bro ¿Cuánto llevas de low? 14 Sí, sí, es para churros, ¿eh? Ya Pues nos lo traemos aquí en mitad del agua Venga, vamos Déjame la barca y llévatelo mal adentro Te dejo ahí 20 de low Llévate la barca ¿Dónde hay un pachurros? A la derecha hay otro ¿Nos llevamos los dos? No sé Mucho low, ¿no? Sí ¿Dónde hay refinería en este puerto? Estoy muerto, bro Estoy muerto ¿Soy? Sí Qué cagada, bro He fallado flecha y me ha pinchado uno con esto Quédate ahí, quédate ahí y voy yo para allá, ¿vale? No tengo yo que estoy malísimo hoy Primera cagada Si no en... Que si nos sale muy mal el WIP al inicio Tenemos el polo a pesquero, bro Ya Si no, ¿qué te parece el T24? Al cabo de excavador, asilo y la petro pequeña Pues si ahí te había dicho yo Pero no decías que no quieres... Eso es desierto Tú a ti me habías pinchado verde Pero ya me ha animado a la nieve, cabrón Y a PVP de lanzadera Y por mí mejor Te mato a un tío con arco, ¿vale? Vale, nice Nos pilla lejos Uh, este lleva mucho hilos, bro Estoy muerto, bro Tiendas que acabo de robar el otro y otro arco Pero voy a ena de vida Pues vete en la barca ya, si puedes No tengo nada de low, 28 de low Tengo 100 de madera Voy a ir a quemar... A quemar eso, ¿vale? A quemar eso, quemar bastante Guau, más 100 que tiene 200 de scratch, dale amor Voy a pillar low y me largo, ¿vale? Vale Y de metal, ¿cómo vas? Estoy muerto, bro A uno de vida me he caído, Wander Me ha matado Me ha matado, bro ¡Joder! ¡Ay, Bernardine! F, bro Tengo tres kills de costura Dos engranajes Recíclalo todo, tío Sí, sí Dejo ahí cosas, ¿vale? Voy a por el logra D Un oso, bro Va una flecha, bro Muerto Tena está buena, ¿no? Sí Pícalo, pícalo ¿Me viene un tío por aquí? Ah, no Va a nadar, ¿qué? Va a formar a quemar Voy a ver si pillo una mena De metal Me dan con ballesta, bro Y piso a la clave Nada, me ha matado Pero, tío Pero, tío Me ha matado a algún oso o algo, tío Sí Yo es que hemos perdido lo más grande allí, tío Yo tenía de todo Vale Deja a mí me tepo ¿Qué va? Eh... Muy complicado ¿Qué lleva? De una refi Vale Es el problema Que aquí te quemas, tío Mierda Hay mucha gente por ahí Con pedos y... Sí, yo voy a morir, tío Vale Ahí están con rebos, ¿eh? Aquí va a estar chulo, ¿eh? Si nos ponemos fuertecillos Sí Está chulo Es que es más rápido la tier 2 No, 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 no Chill Estoy en casa, bro A ver... Dios, ¿esas lanza? Es una sillita un pavo Tío, llevo aquí mucha mierda En verdad me la voy a quemar Ahí va, ¿eh? Chequea, ¿vale? Pero le han dejado un bar súper guapo, tío Y ahora me voy a poner unas luces De no sé qué Por aquí, por allá Hostia Con Python Vigila eso que no venga, ¿vale? 2.80 En la base del hielo Vale Tú chequea No farmes, chequea Sí, sí Hay mucho que reciclar, bro Vale, vienen directo ¿Vienen? No, nos están pegando Vale, cabrón Es que están... Con Tommy, con Tommy Cuidado Me han matado, ¿eh? ¿Te pusiste saco en la caravana? No, tampoco Creo que va directo hacia ti, ¿eh? Sí, sí, va directo a por ti Con Sammy Pues si tienes bastante Yo me iba de una O sea, es que... Si yo lo que quiero es reciclar, bro Ah, no has reciclado No, a mí los compos me dan igual Yo quiero reciclar Ya, ya Pero recicla lo que puedas Si se está haciendo el túnel Van a tardar, ¿sabes? Me da tiempo Sí Cuidado, guarde Que hay un tío Enfrente de base, ¿eh? Farmeando ¿Ya la nuestra? Sí Vale Creo que hay un nómat ahí Que creo que me ha visto Sí, me ha visto Me han matado Había otro aquí esperando, tío Vale Haciendo la tier Vale Esto ya fluye, señores Vaya Tommy Me voy a hacer, amigos míos Vamos Pues, macho No tengo cojones Aparecer ahí, ¿eh? Yo pico por aquí Por la zona Menas, la tuya, ¿vale? Que tengo un piolet Literalmente Si te haces dos cajas Dos cajas De madera Un tío Un tío Madre mía, bro Estoy muerto La imposible Pilar madera Se están pegando ahí De locos Te ves tú, ¿no? Me ha matado, tío Es que no veo una mierda Sí, he muerto Voy a picar, bro Me saco el yajame Cuidado Yo creo que hay gente Con Tommy, ¿eh? Vamos a aprovechar la nieve Nos vamos petados Para allá, ¿sabes? Uy, que estoy La tarjeta también Buah, estos van volando ¿Me pillarán? No creo Iba uno naques Para allá Para la central Vale, pues ya lo tienes Tú allí, ¿no? ¿Tienes la escalera De mano hecha, Dayamon? ¿Prendía? Creo que sí Accedo Y la base que tenemos Dos barcas Y un pachuru Esto ya Marraiz Que te cagas, loco Nuestra base No tenemos que tardar Mucho en movernos Tío Porque la base está A cuatro pepos Hola ¿Cómo vemos? Ahí a la derecha Uno ¿Qué hace, bro? Muy rarito, ¿no? Qué raro, ¿no? Marcele y saluda Muertos de arriba Muertos de arriba Sube de una ¿Hay puerta? Sí Pues no tiene muchas No tiene muchas Vale ya, ¿eh? Sale Me queda nada de vida, ¿eh? Voy y vengo, ¿vale? Borde, vengo desde base Me pego kill ¿Tienes cartuchos? Looteame Vengo desde base Algunos, sí Algunos, sí No, entre cuentas ¿Nos han matado? ¿Habéis? No, nos hemos ido Al borde, sí Me apetece, ¿eh? Ah, no, ¿eh? Lo has dicho Cada Mira, cada año ¿Qué pasa? Ah Estoy muerto Un full Me mata Me mata No jodas ¿Quién? Un full Me ha matado Ver al motopico Lo tira en una esquina Va de una Al motopico Son dos Hay o de una Lo farmeo Ese, ese, ese Venga, máquina Son dos, ¿eh? Lo malo que toquen pelota Y sin vida Hay cuero arriba He dejado cuero arriba Un poquito Es que los perros van de blanco, tío No los veo ¿Me han matado? ¿Me han matado? Me han matado ¿Cómo se llama? He dejado una de vida No sé Estoy wounded Me pueden matar Está encima de la casa No, no, no Estoy lleno del tío No, Dios No, los que me han matado Yo creo que son estos Que viven aquí arriba No, Dios una línea de piedra una python viene detrás mi o eres tu? que te ha bajado uno, es el ¿eh? pero nada, no tiene nada, esos tíos son el mismo ¡eh! y el otro seca el guonde ¿nos mudamos ya? ¿hay piedra y eso? piedra y bastante bueno, bastante tres o cuatro líneas intentamos pegar una farmeada y nos vamos y yo estoy siguiendo con la madera voy a sacar pioles es que nos van a raider aquí ya mismo ¿eh? me pega mucha, me ha matado ¿lleváis armas? no, te dejo una pedosa ahí es que no había balas ya, pero no lo pillo, creo me pega mucha tío cuando me estoy yendo el cabrón ¿lo ves? ¿me has luteado ya? ¿me has luteado ya? sí han sido los que le he quitado la piedra ¿qué cojones es esto, bro? aquí no tengo frío está buena pero poco de ingredientes voy no, no comienzo no comienzo un jaz y meterse por aquí tío Tore, os juro mientras picáis sí, sí anda, he triunfado he triunfado, bro vaya ¿qué tan lleva? un semi de free se ve que el tanque ha matado al pero el que ha matado al fácil pues ten cuidado que vive aquí, creo ¿eh? ha vuelto a salir de la base sí medio tieso nada, llevará ropa para lutearse pero se va a encontrar que el semi no está y espérate que aquí en la lanzadera tiene encerrado a peña a estos les tienen miedo a Lely, ¿eh? mientras no lleves armas nada metálico no te dispara y mientras no lleves más de dos prendas de ropa tampoco te dispara lleno te dispara a ti he matado a uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bro, Lely, ¿qué haces? ¡Muerto los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay otro, bro! ¡Lleva 200 descrides! ¡Había otro escondido! ¡Qué puta rata el gil de este otra vez, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni mañana —Ja te digo ¡Se pone ahí, matamos a ese, Diamond tu los campeas y yo tiro rápidamente, el dos-por-dos ir Aquel tiene Semi, el de arriba, eh Y nos ha disparado con Semi desde el camino Se la acaban de cargar, creo que es lo que tira Se se ha metido uno al agua ¿Muerto? ¡Ah! Otro en el techo Con divin, me mata No bajéis vosotros Voy yo para allí No tengo nada yo ¿Qué lleva? Se ha tirado uno a lootearme Si nos matan, vete mal adentro ¿La han matado? ¡Súeme! ¡Súeme! Bro, qué pila de puerta abierta A una puerta, al armario Lleva uno del Nicky por fuera, Tore A una puerta al armario, bro A lo mejor no lo saben, eh Voy para allá Alejate un poco, si es a borde Sí, han chapado la otra puerta Toma, bro, campeale Que no salgan, yo voy a buildear Vale, quédate ahí Quédate ahí, que lo encalla Para, para, para Campeale hasta que ponga el armario Y todo, vale Dio la pila de airdro que están pidiendo ahí, eh Ni me ves Me han matado, Tore Cuidado Vale Pues este armario no lo he llegado a poner, eh No hay nadie en el... Tú juegas, ¿no? No Poner un capi uno Ahí hay alguien en el armario que yo estaba, eh Yo Vale, me he pegado aquí el con la cabeza otra vez Voy a pillar madera por un armario ¿Ya se ha quedado? Vale Estoy haciendo puerta, ¿ok? Te he rematado, ¿vale? Estaba fuera Bueno Solo tengo seis balas, eh Me han matado ¿Me han matado? La ventanita, ¿verdad? Hostia, vaya la pelea, se me ha pegado ¿Me han matado? No, a mí no Está fuera el tío o en su casa En su casa En su casa No, 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 no Vale, está... Bro, 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 bro F Uno, dos, tres, cuatro Con mochilas, ¿eh? No me han visto, loco Te voy Dime cuándo se van, bro Se están yendo Se están yendo Solo de la excavadora, bro Me muero Me muero En una barca ¿Por qué? Vienen a raidearnos, bro Quita uno Quita otro Me muero, eh Respawned aquí Por lo que más queráis Tengo 200 segundos, bro Iban con mochilas, eh, Tore Nah, me muero Uno de vida, me he muerto ¿Estás tú en capi? Sí Vale, tengo cooldown Han cogido barques Se han ido, bro 90 segundos yo Eh, cuatro tíos en la de pachurú, eh Vete, vete Me han matado, me han matado Nos van a raidear ¿Tú no estás en el pachurú? No, 40 segundos Esa alguien me han matado, loco Pues ya está T4, boom, boom Ya está No me da tiempo 30 segundos No he podido moverle al tier 2, tío ¿Quién está matado? Joder, tío Se ve que los aéreos Les han salido cuatro satchel Y han venido Y con... Cada vez el tier 2 más Y el tier 3 más Vamos para casa Hostia, las puertas y todo eso Están aquí Las has metido tú de capi, ¿no? Sí Vale, pues llévame Que tengo que demoler un armario Rápido Ni idea Borde Tienes que matar a estos dos, ¿eh? Nos están campeando Está buff, loco Míralo, ahí lo tienes Mátalo Afeca en el armario ¿Te has matado? No No puedo demoler el borde Hay que picar una pared, ¿vale? Tengo un cuerpo dentro Hay un tío con ballesta aquí, tío ¿Te has matado? Nos han grifo el armario, ¿eh? Porfa, que no tengo saco Nos han grifo el armario ¿Te hay amón? Hay que quemar un armario El otro hay que poner el otro armario rápido Hay que hacer 5 o 6 molos Bueno, estos son españoles, ¿eh? Charcuarios Buah, está muy alto, ¿eh? Cristal, tío No me toquen los huevos Sí Le han puesto un cristal, tío Dos tíos fulles Tres tíos fulles El borde Son esos los de antes No pasa nada No pasa nada Ya los vetaremos esto O se caerá, tío No pasa nada Yo tengo una pedo en ese armario, tío Pero ese armario hay que tirarle 4 molos Por lo menos, ¿eh? Bro, cómprate un globo Vale Uy, qué va a borde Esto está del derecho, bro Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Qué va Hay que hacer 5 molotos Sí, con 5 lo tiraremos, pero... Me han disparado con un compuesto ¿Estás bien? No Vale, está la roca Sí, compañía, está un full lobo ¿Me ha notado? No ¿Dónde está? Detrás de la roca, detrás de la roca Perdón, pobre ¿Qué roca? Esa, esa, la que estás viendo La que parece una polla o la otra Sí, la que parece una polla Ocho hit Hit Da un tiro Otro tiro El magal y esto otra vez Cubre los otros A borde Con espada Con espada Las espadas Si que son buenas Para romper eso La pipa la dejo, eh, porque no tengo nada, bro Y yo Dolor de cabeza Ganas de morirse Suelo, suelo A 30 de vida Gila por rey Ya está Eso es que eres gilipollas, ¿no? Se no tipis Gracias, borde Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron Hicieron